hola amigos de cities skylines bienvenidos al episodio número 4 del multijugador con el gran marcos de r12 qué tal estás y señor oye muchas gracias por toda la pasta que me has dejado me encanta me encanta el olor a los billetitos oye menudo acurrazo que te has pegado o sea lo del parque hippie mira 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 está está impresionante y bueno la naturaleza ha vuelto a su sitio oye que también está muy bien y es algo que bueno sigue trabajando porque claro nada tenemos los parques de bomberos pero pasan de ir hasta allá pero bueno son cosas que pasan pues nada gente vamos a seguir construyendo vamos a seguir ampliando y poquito a poco bueno a ver vamos a pausar esto y algo ha pasado ya ha pasado se ha debido a quemar él como si estuviera viendo se ha quemado eso vamos a ver vamos a poner uno de emergencia y luego lo quitamos vale porque claro subiendo el presupuesto no nos da ahora mismo pues a ver un segundo esto es excepcional venga vamos a darle a la cámara ahora se arreglará no donde estos bomberos donde están mira 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 aquí viene aquí vienen aquí vienen cuidado que vienen todos cuidado que vienen todos y bueno y mientras llegan oye muchísimas gracias por el apoyo que lo estáis dando lo estáis petando tanto a marcos como a mí acordaros suscribir suscribiros buenos que estáis aquí ya estáis pero ir al canal de marcos lo tendréis todo en la descripción vale también os dejaré alguna tarjetita aquí arriba la lista de reproducción todo lo tenéis suscribiros darle a like petarlo compartirlo con nuestros colegas madre mía el infierno en llamas así es como se debe de sentir en el infierno que está todo partiendo lo que no entiendo a ver este juego ya ya se había ido no ha vuelto eso es lo que me planteo claro esto ha dado la vuelta ha llego aquí ha vuelto bueno no lo sé pero están ya trabajando en ello vale hoy en serio hoy aquí qué pasa con lo de los incendios si aquí ya no había nada no o sea es entrar yo a jugar y arde todo un arde todo no hay luz a ver qué pasó con la luz qué pasa vale que es que se está quemando la fábrica d a ver pues espera súbeme esto a ver si los molinos pueden apañar algo de momento venga los molinos pueden bueno los molinos o otra vez el de cargo el la central de carbón bueno te voy a ir gastando un pelín el dinero de marco de momento pues venga hoy te voy a empezar vamos a empezar urbanizando aquí no ya que lo has dejado aquí preparado lo que esta calle no quieres que vaya recto no supongo que querrás que vaya siguiendo aquí en el laguito siguiendo el laguito es ésta a ver que también está no no es esa vale la normal no no sé querías hacer algo así no entiendo que sí venga ya empezamos y empezamos con mis cosas pero bueno ahí te he visto ahí has visto eh ostras esto ya me lo podían haber dicho antes así así ya tiene otro acceso vale se está encendiendo otra vez el po básicamente a ver dónde está el camión hello a ver que tenemos dos el otro tendrá que estar funcionando digo yo venga antes de que se vaya todo el mundo bueno vamos a ir haciendo las casitas es lo único vamos a parar esto un segundo un segundo porque como quiero construir aquí a ver es que no la quiero liar no la quiero liar hoy el parque está impresionante también impresionante oye lo que no sé qué hacer estoy por poner juntos a ella ojo ya empezamos ya empezamos con las locuras verdad que marcos había puesto aquí una depuradora no porque no está estar bueno esa es muy buena esa es buena para saberlo a saber qué ha pasado ya empezamos ya empezamos con las locuras oye lo pongo aquí me pongo otra no nos va a costar esto un dineral pero bueno oye ya tenemos dos para después uy no calla calla que no puedo que nos quedamos esto sin nada venga vamos con las casitas a ver que vamos a hacer algo un poco más interesante vale pues venga casitas vamos a hacer casitas de cuatro vale vamos a dejar unos huequecitos pondremos unos árboles al menos está esta avenida que va hacia allá lo vamos a dejar impresionante venga aquí quepada qué pasa no quieres pues espera esta va a ser un pelín más pequeña no pasa nada el amigo pobre que se quedó que no pudo comprar todo el terreno que no pudo comprar el terreno y se quedó desahuciado a ver aquí pasa lo mismo por de tres no pasa nada hoy así ahí tenemos un poco variadito lo mejor es la musiquilla a ver damos unos arbolitos de estos de estos de estos aquí chulos 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 a ver venga este leafy tree a ver no pero necesito primero que me hagan las casas vale ven hasta aquí hasta aquí de momento me fastidio esa casa a ver vale un pelín menos con uno menos llega no llega verdad sí venga lo único que tengo construir rápido porque si no esto se va todo al garete pero bueno como hay demanda de casas en principio se tiene que arreglar igualmente esto también si está full vale vale se arregla una edificio en llamas hombre pues sí pues esperaría también que lo que se arreglará a ver llega la luz venga colega sigue construyendo casas ahí 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 os veo venga que sé que me queréis construir las casas y yo y yo mientras tanto voy a ir poniendo los arbolitos venga que es que ahora por lo menos ya vemos y viene el tío y planta eso es que es que eso es la leche tío el caso la leche a ver aquí sí que hay que poner el anarquí y a ver sácame esto así venga así para que todo el mundo tenga y sus fincas sus casitas con sus así muy bien ahora vamos a ir parcelando todo esto entonces ponemos una fila de árboles y otra de valla lo que sí que vamos a hacer es que coincida con las casas de la izquierda y luego la valla venga y échame la valla y venga muy bien aquí cabe no es que otra estaba ya tío pero 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 searon que estás haciendo que estás haciendo que nos estás liando aquí ahí vale a ver que estás con el anarquí a ver que me lo tienes que poner me lo tienes que poner siento lo estás poniendo ahí así es que deja perfecto y aquí a ver porque no sé si vamos a tirar aquí 2 así y aquí recto no pues vale la tiramos desde aquí de momento ven ven aquí así jolín eh pues mira que lo tenemos aquí a ver esta va a estar peleona eh esta va a estar peleona a ver quita esto jolín bueno lo dejamos pendiente vale oye llega la luz no si es que somos si es que somos unas máquinas a ver venga esta parcela que pasa que no se quiere vender no la quieren vender o que ahí vale esta tampoco se vende a saber por qué debe tener allí animalitos extraños o algo y por esa razón no lo quieren construir venga aquí vamos a dejar la separación genial entonces a ver qué sitios hemos dejado que nos falte un arbolito ahí pegando la calle sí señor como me gusta que se vea todo bien verde bien hermoso vale aquí falta el arbolito venga pasa aquí aquí mira aquí vale oye muy bien muy bien me gusta aquí también les podemos poner como para cerrar no porque está como a nadie le gusta ver no una depuradora ahí al lado de tu casa básicamente a mí por lo menos no vale está llenísimo lo que vamos a hacer vale ahora esto está está en orden eso sí vuelve el fuego el fuego ha decidido como es strikes back el imperio el imperio contra ataca el imperio strikes back pues está volviendo cuánto vale volver esto estamos pastados me dejo aquí se lo voy a dejar en su sitio espero que caiga que que se tuvo que mover así que si si alguien se lo puede recordar en algún episodio que se lo diga pero a ver que ahora esto sí que me interesa hacerlo bien voy a poner más industrias vale loco así que para que la gente tenga para trabajar a ver venga bueno es vamos a hacer otra cosa porque en todo en toda área industrial que se precie o sea siempre está el típico restaurante no digo yo que llegará no sus restaurantes sus cosillas típico restaurante de polígono industrial vamos así llega la luz yo creo que no ahora sí ahora sí llega oye llegarán los bomberos a tiempo no porque me veo que me van a quemar aquí mi nueva creación si en principio sí mirate con lo bonito que ha quedado eso sí me encantan los árboles en medio de la calle o sea me encanta me parece algo sublime fuera fuera esto es lo que acaba un poco mal no espera vamos a acabarlo bien acaba como diciendo oye que se nos acabó el presupuesto eh os dejamos la torre de alta tensión allí detrás oye ya os arregláis así a ver ya me echo más para aquí a ver qué pasa ahora oye quiero verlo en primera persona a ver cómo se ve no vale esperar un momento esperar un momento o sea que a lo mejor necesitamos más incendios eh porque he visto lo visto o sea que aquí salen árboles hasta dentro de la carretera eh aquí salen en un momento a ver ya está bueno hay quemados pero bueno a ver oiga señor señor a ver a ver señor aparte bici aparta no me apetece más verlo con un coche a ver oye no va a venir ahora nadie bueno cuanto venga le paramos vale mira usted mira usted enséñame mi creación furgoneta atravese esto bueno bueno vale ahora quito este árbol vale pues venga una cosa más hecha madre mía que viene que viene saurón viene saurón por allí esto es que podemos poner aquí en lo del cementerio nos dejarán poner una tienda de flores o algo estaría muy bien oye que bonito eh que bonito mira que estampa precioso precioso pues venga va vamos a construir es que mira mira es que tío es que está ardiendo todo digo yo que aquí vendrá vendrá los bomberos o no vosotros que creéis esperemos que sí vale a ver creo que marcos de justo bastante bien de tiendas no vamos a poner alguna más tú marcos haz lo que te parezca eh o sea tú cambia quita cosas sabes o sea de eso tú como lo veas o sea no te cortes eh si algo ves que no te cuadra tú lo coges y lo quitas vale ah te iba a decir digo jorge estaba mirando y digo vale el colegio debe estar por aquí vale pues oye venga vamos a ampliar vale esto como dijo él será la estación a ver este fuego va para donde va para donde va a haber que me interesa lo que no hemos comentado a qué altura lo vamos a hacer verdad porque me gustaría como dejar a la derecha un pelín de parque vale lo que pasa es que parque ahora con todo abrasado pero bueno un parquecillo en plan lo que me apetece más algo tipo ya verás hay carril bici no o algo así a ver eso algo así sabes hacer como un circuitillo sabes mira te voy a coger por aquí vale esto luego tú apáñalo eh ostras salvaje esto eh a ver ven aquí no 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 pues no me gusta me gusta o sea es que está en bajada vale a ver ahí vamos a hacer como un circuitillo vale no pero con este a ver un circuitillo para que la gente pueda como que mal a ver jolín vamos a tener que hacer con este a ver bueno tampoco me quiero pasar eh pero más o menos vale entonces ahora a ver ahora recto así sabéis y que venga por aquí bueno yo creo que lo mejor será tirar una línea recta aquí no ahora sí que necesitamos el anarquí para tirarlo lo más justo posible a ver vale ven quítame esto quítame las guías vale a ver dónde quieres aquí me parece bien entonces ya verás mira ven aquí ehh wow qué mal a ver a ver si lo puedo sacar del revés ah ahora ahora sí ahora sí vale ahora sí ahora ponte ya ponte el orden y empálmame sí bueno ponte al orden que no lo hemos empalmado bien no brutal eh o sea esto 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 que es esto que es colega a ver cómo queda con montañita de por medio vale esto está bien porque esto se ha sido rollo bajada obviamente hay que empalmarlo bien lo que harán no sé en qué dirección iba esto vale 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 oye esto que mal ah no esto es así si no 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 o sea esto tendrá que venir ahora oye así es como funciona pues ya está ven ponme mira ponme estos arbolitos a ver a ver a ver si queda bien lo que estoy pensando a ver espera a ver a ver lo que pasa es que esto no se debe ver porque está abrazado ¿no? vale pero bueno la idea es dar la vuelta ¿vale? es como hacer un circuito y podemos hacer un parque podemos hacer alguna cosita igualmente lo vamos a dejar puesto a lo mejor cuando ya este marco se le pone todo bien ¿sabéis? y lo ve y aquí igual vale algo así vale entonces yo entiendo que cuando se ponga todo esto verde algún día porque el incendio está ahí abrazando porque no sé dónde están los bomberos que tendrían que venir aquí a que no se quemara la casa pero bueno oye ellos a su marcha ¿eh? con la calma que no se preocupen que no se preocupen para nada ¿eh? a ver venga a ver qué tal guajenial vale y luego que ha puesto camino ¿no? aquí debajo échalo así largo vale igualmente lo que vamos a poner algo uy no aquí no espera eso aquí ven a ver si podemos esto ajustar un pelín más así ¿no? ¿no quieres? no quiero reventar la casa a ver vamos a dejar un huequecillo ¿vale? vale vale sube esto así vale nada algo sencillito ¿sabes? porque no quede todo todo el rato casa ¿sabes? algo así ahí ahí así cuando esta gente luego lo vea todo verde y dirá oh qué bonito qué precioso jo y lo suyo sería hacer alguna combinación aquí chula pero claro esto va a ser más difícil esto va a ser más difícil por la razón lo que no sé claro no sé si luego saldrá es lo que me gustaría saber ¿sabéis? pero bueno algo así y le pondremos estos quedaría muy chulo que en la capítulo de marcos se fuera como oh magia ¿sabes? se han puesto aquí los arbolitos otra vez venga madre mía yo creo que no había hecho tanto detailing como dice él jamás ¿eh? pero jamás venga toma y toma a ver ¿hay agua aquí? no pues vale así vale podemos poner también mira este trocito de aquí podemos poner unas tiendecitas y aquí más casas que necesitamos gente ¿verdad? porque la gente se está pirando básicamente bueno que se quema el cementerio es que tío lo de los bomberos en esta ciudad es que es la leche en serio ¿eh? a ver a ver si ya a ver es que vamos es que me van a dejar otra vez sin agua lo estoy viendo ¿eh? lo estoy viendo es que mira con lo bonito que es esto por favor yo creo que aquí cabe entrar a la estación si no ya lo volvemos a apañar lo apañamos de alguna manera venga vamos allá a ver ¿nos vamos a otra zona o qué? vale hace falta casas ¿dónde podemos poner casas? claro aquí podríamos seguir tío me la han estropeado no me lo puedo creer es que mira es que los bomberos siempre tarde siempre tarde oye mira vamos a seguir no oye seguimos aquí ¿no? o sea lo que pasa que aquí 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 ya verás vamos a dejarle a Marcos yo como lo entenderá ¿eh? estaría bien escribirle rotonda no ponemos acceso mira vamos a ponerle a ver así ya verás acceso vamos aquí espera tío me encanta esta serie petarlo en serio petarlo a likes petarlo a todo ¿eh? es que cuando lo vea va a decir pero ¿qué es esto tío? mira el Searo está loco ay no así jolín con lo fácil que sería coger el recto ¿no? ahí pero va a decir pero este este hombre espera ¿cómo se hace la S? ostras tío brutal la O va a ser más difícil ¿eh? no la O es casi el más sencillo mira ya veréis en un momento ya veréis en un momento cómo lo hacemos a ver que nosotros nos hablamos por el Discord y todo ¿eh? pero esto lo hago por las risas tío o sea esto esto lo hago para que cuando lo vea dirá pero 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 ¿qué es esto? vale aquí hay que hacer un acceso ¿no? pues venga entonces yo más o menos te voy a tirar hasta aquí recto y esto quita lo que molesta una barbaridad eh... sí, sí, venga más o menos hasta aquí ¿no? mira veinte veinte camino también hasta aquí donde empalma ah no aquí a lo mejor tiramos en curva ¿o qué gente? ¿cómo lo veis? ah sí, vale y lo único en palma recto en palma aquí solo para tener como algo delimitado ¿vale? y ya Marcos que se apañe venga venga vamos a hacer casitas porque es que ya lo veis ¿eh? la demanda de las casas es lo que más hace falta el agua vale, no hay luz vale, luz ¿cómo está la cosa? vale, luz sube el... ah, ya lo había subido pues nada, oye ah, sí, venga ¿hay luz de sobras? sí, hay de sobras vale, un poco justo habrá que poner algún molino o algo pero bueno oye, pues nada, oye está quedando esto lo único es a ver si se va repoblando todo esto un poco pero bueno, aquí ya se ha recuperado ¿eh? oye, tío esto es de coña, macho o sea, este mapa ¿qué pasa? ¿que vamos a tener que estar lidiendo todo el día con los incendios? o sea, es que me parece de coña, tío que se han quemado los muertos los muertos se han quemado ¿sabes? ¿qué es esto? es que además es que la protección está bien o sea, es que no puede haber más peligro, bajo, elevado eficacia, elevada aquí tenemos el fuego que va que vuelve ha quemado medio mapa aquí sigue, pero esto a ver esto tendría que estar controlado nada, oye, que sigue allí que sigue esto quemándose a saco sí, sí, ya sé que hay un edificio en llamas lo sé, lo sé perfectamente bueno, a ver si va subiendo la demanda un poquito a poco pero eso, poca cosa podemos hacer con todo el juego ahí en llamas, ¿no? así que nada, gente oye, yo creo que es un buen momento así, ¿no? dejamos así acceso y el fuego, ¿o qué? Marcos esto te lo dejo sorpréndeme vamos a acabar aquí que me gusta, me gusta esta vista mira si es que es maravilloso lo dicho, gente suscribiros, darle a like petar el canal de Marcos que nos lo estamos currando un montón o sea, esto es para vosotros sobre todo, pasarnos un buen rato disfrutar, haremos una ciudad aquí esta ciudad de los Países Bajos y nos deja el fuego y lo dicho, nos vemos en el próximo episodio chao ¿ya? nos vemos en el próximo episodio